Hola España, soy Manuel Lorenzo Varela, alcalde del Corazón de Galicia. Desde estas tierras del Monte Faro y hasta donde alcance vuestra vista, os presento a Chantada. Señor alcalde, señor alcalde, que nos vamos al Gran Pris de Televisión. Quita, quita, pequeñín, que esta va por Ramonchu. ¡Aquí estamos, Ramonchu! Soy Iñaki, capitán del equipo de Chantada. A pesar de ser los ganadores de las Olimpiadas Rurales, seguimos entrenando, porque nuestro objetivo es ganar el Gran Pris. Y para ello, tenemos la suerte de contar todos los días 5 y 21 de cada mes con este maravilloso Pulpo Azeira. ¡Pulpo Azeira! ¡Cantada! ¡Pulpo Azeira! Y para beber, nuestros vinos de la Avenida Sacra, candidata a Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué diferencia ha Chantada de otras villas? Muchas cosas. Entre ellas, nuestros viñeros. Su disposición en bancales hace que nuestra viticultura sea heroica. Nuestro paisaje y, por supuesto, nuestras fiestas y romerías. Como ejemplo, nuestra fiesta de interés turístico, o folión de carros. Nuestro casco antiguo y pedrado con sus galerías y soportales, es de los mejor conservados de Galicia. En la Ribera Sacra, contamos con la mayor concentración de románico rural de toda Europa. Además, os presentamos nuestra pieza musical más internacional. A muñeira de Chantada. 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 Gracias.